Bienestar Único y su servidora Claudia Muñoz tienen el gusto de presentarles esta semana Las Cataratas, un tema que usted no se puede perder porque hay mucha información que le va a ayudar a usted y toda su familia. A las 9 de la noche, el martes los espero. Gracias.